Aura Ruiz vuelve a atacar a Gese Rodríguez, ¿te acuerdas de Nian? La vida de excesos de Gese Rodríguez sigue trayendo de cabeza a Aura Ruiz. Su vida dista mucho de la del padre de su hijo, quien no para de gastar dinero en caprichos, joyas, viajes o fiestas. Mientras que ella se sigue dedicando en cuerpo y alma al pequeño Nian, parece que el futbolista no tiene mucho interés, al menos eso parece a juicio de la expretendienta de MYHYV. A pesar de que el pequeño ya esté en Canarias tras abandonar el hospital, siguen existiendo problemas y la felicidad de Aura Ruiz y su hijo se ha visto enturbiada por la vida de Gese Rodríguez. Por lo pronto, el jugador está en Miami disfrutando de sus playas, ella se lamenta. Él no tiene ningún problema en publicar algunas imágenes de hoteles de lujo, jacuzzis, y un largo etc. Su futuro en el PSG parece que no existe, ya no está en el Stoke City y los problemas no paran de sucederse en su vida a pesar de que parezca hacer oídos sordos. A través de diversas publicaciones en las redes, Ruiz le ha hecho más de un reproche, diciendo, Sin nada que decir. Pronto quizás se vean la cara en los juzgados después de que Gese Rodríguez demandara a Aura Ruiz por, según él, haber sido dañada su imagen como profesional. Mientras, él sigue con sus planes y no se ha pronunciado sobre la relación que tiene con su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!